En un pueblo de la sierra de aquel lado de Sonora se mataron dos amigos por una macornadora Los dos eran frasteritos del real de Guanaceví uno al otro le decía si para morir nací Entraron a una cantina tomando buenos licores y empezaron a cantar como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio cantame una canzoncita pero muy bien entonada a salud de Rafaelita Cecilio le contestó eso si no me parece tocándome a Rafaelita el alma se me enardece Adentro de la cantina se echaron el desafío y se fueron a matar al otro lado del río Los dos traían sus pistolas, su parque y su carillera pero quien iba a pensar que de esa pasión muriera La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos pero las balas entraban en el pecho de los dos Cecilio cayó con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival, así se acaban pasiones Ya con esta me despido paseándome por los pinos por una mancornadora, murieron dos gallos finos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!